Bueno, si te parece Elena, ¿vamos a ver iniciando? Claro, por supuesto. Ya estamos en tiempo. Bienvenido a todos, a todas, se están conectando desde muchos puntos de Latinoamérica para dar inicio a este ciclo de workshop de análisis de datos en epidemiología. Que, bueno, tiene como objetivo conectarnos a los que nos interesa, a los que nos gusta que trabajamos en estas temáticas y, bueno, compartir algunas herramientas de análisis, probablemente estadísticas o computacionales, en otros casos. Y este evento tiene como patrocinio a los proyectos de INTA y 090, que es Estudio Patosistemas, y el proyecto I-074. A su vez, contamos con el apoyo del Programa de Protección Vegetal del Instituto Nacional de Tecnología, que dirige el doctor Eduardo Trumper. En esta ocasión, vamos a estar iniciándonos con la temática de análisis espacial de modelos jerárquicos vallesianos aplicados al análisis espacial de epidemias agrícolas, que contamos con la presencia, la honorable presencia de la doctora Elena Lázaro, que pertenece al Departamento de Protección Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrícolas de España. Elena tiene como formación ingeniera agrónoma en la Universidad Politécnica Valenciana, o de Valencia, y tiene un máster en biostadística y doctora en estadística y optimización por la misma Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia, no sé si es la misma. Es investigadora actualmente en la unidad de micología del Departamento de Protección Vegetal, como dije, del Instituto Valenciano, y trabaja en el modelado estadístico en el marco de epidemiología cuantitativa y vigilancia epidemiológica de sanidad vegetal. Sin mucho más preámbulo, Elena, quiero agradecerte por tu excelente predisposición y te paso el comando para que inicie tu disertación. Luego de que Elena termine su disertación, tendremos un espacio de preguntas que la haremos por vía chat. En caso de que no se entienda bien la pregunta por el chat, activamos el micrófono. Pero disculpen que estamos todos mutiados para evitar algún inconveniente. Bueno, Elena, muchas gracias nuevamente y todo tuyo. Hola, bueno, buenos días y para todos vosotros, bienvenidos al taller de modelos jerárquicos vallesianos aplicados a la análisis espacial de epidemias agrícolas. Un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, gracias a Juan por esa calidad de presentación y por invitarme a participar y hacerme partícipe de este ciclo de workshops. Y bueno, ya primero de todo, bueno, ya me ha presentado. Soy Elena Lázaro, trabajo en la Unión de Mecología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Y antes de empezar, sí que quiero dejar claro una cosa. Yo no soy experta en estadística espacial, ni tampoco soy experta en estadística vallesiana, pero sí que tengo experiencia, no me he considerado experta, pero sí que tengo experiencia en el trabajo de modelización estadística desde la perspectiva vallesiana. Entonces, bueno, ya Juan un poco me comentó que el número de asistentes era muy elevado, lo cual, pues bueno, me ha puesto un poco nerviosa desde el principio. Espero estar a la altura y que disfrutéis de todo lo que os he preparado. Y bueno, por eso mismo de que el número de asistentes es muy elevado, me imagino que también sus perfiles serán muy, muy diversos. Y que, bueno, se me hacía difícil en un principio cómo plantear el taller. Y bueno, tras darle muchísimas vueltas y pensando que el taller les fuese útil a todos de alguna u otra manera, independientemente de su formación y de lo que trabaje, pues bueno, les propongo un poco este índice de contenidos, digamos, para abordar el taller. Vamos a ver un poco con la idea de desgranar, o sea, de hacer hincapié en cada una de las partes que conforman, digamos, el título de este workshop, ¿no? Que sería modelos jerárquicos vallesianos aplicada a la análisis espacial de epidemias aurículas. Entonces, me vais a permitir que haga una breve introducción a la estadística, a las bases, a los fundamentos de la estadística espacial. También un poco a ahondar en los fundamentos de la estadística vallesiana. Luego pasaremos con el método de aproximación que vamos a usar para hacer la inferencia vallesiana. Y ya para finalizar, entraremos ya más en materia, en lo que es la propia, las propuestas de modelización vallesiana para la análisis espacial de epidemias aurículas. Y luego haré especial hincapié en un caso práctico en el que hemos trabajado desde mi unidad, en el que ponemos en práctica, digamos, la implementación de un tipo de modelo jerárquico vallesiano para explicar o para entender la situación epidemiológica causada por la bacteria fitopatógena si le da fastidiosa en una provincia, en una región de España. Entonces, si me permitís, vamos a empezar un poco con la estadística espacial. Pues bueno, como me comentaba Juan, los métodos y la metodología que voy a explicar no es específica para el contexto de la agronomía. De hecho, las áreas de aplicación de la estadística espacial son muy, muy, muy diversas y econometría, ecología y en el contexto de la epidemiología, su aplicación en muchísimos casos se hace fundamental porque las epidemias en la mayoría de las situaciones tienen un marcado efecto espacial que no podemos despreciar. Entonces, bueno, las herramientas de estadística espacial nos ayudan, por ejemplo, a estimar o a estimar cómo varía la incidencia de una enfermedad en función de su localización y, pues bueno, a responder preguntas del tipo de si están vinculadas las localizaciones de mayor riesgo con zonas, por ejemplo, donde la pulometría es más elevada. Importante, la información espacial, los datos de carácter espacial se recogen de muy, muy diversas maneras y, bueno, a los humanos nos gusta clasificar y agrupar porque eso nos ayuda a generalizar metodologías, digamos, para cada clase y esto es el caso de los datos espaciales. Los datos espaciales, para abordar y para escoger la metodología más adecuada, digamos, existe una clasificación genérica, ¿vale? Y en función del tipo de datos espacial que tenemos, las técnicas tanto descriptivas como analíticas pueden variar. Entonces, bueno, los datos, digamos, espaciales, de forma general, en el contexto de, en cualquier contexto, en el contexto metodológico, propiamente de las estadísticas, se clasifican en tres tipos. Datos que se conocen en una red fija de localizaciones, ahora con un ejemplo los vais a entender mejor y los remarco más porque son el tipo de datos que vamos, que voy a explotar en el desarrollo del caso práctico, ¿vale? Datos que se llaman de localización continua, que se corresponden a observaciones de un fenómeno continuo en el espacio y luego datos que se clasifican como patrones puntuales. Son sucesos que ocurren en el espacio proporcionando un conjunto aleatorio de puntos, por ejemplo, como pueden ser la ubicación de cráteres, la ubicación de ternados, la ubicación de incendios, la ubicación de nidos de aves. Bueno, en análisis de datos espaciales, se puede abordar desde diferentes software, pero R, que es con el programa, con el software que yo trabajo y que está, digamos, con el que trabaja muchísima gente por sus magníficas potencialidades, pues ofrece una gran cantidad de paquetes para análisis de datos espaciales. Los más genéricos serían, para mí, estos tres. Yo no he trabajado con todos los que os muestro aquí, pero sí con alguno de ellos. Y bueno, estos básicos nos permiten representar datos con diferentes estructuras, visualizarlos, importarlos, exportarlos, mapearlos. Y luego sí que hay algunos paquetes para aplicaciones concretas de estadística espacial y que son más específicos en función y, digamos, que atienden a los diferentes tipos de datos espaciales que podemos encontrar. De ahí que, por eso que haya, digamos, empezado la introducción a las bases de los fundamentos de la estadística espacial, presentándoos esta clasificación de datos. Entonces, partiendo de esa... ¿Qué tipos de datos acompañan o deben acompañar o normalmente acompañan las bases de datos espaciales en función de la naturaleza del dato espacial? Pues bueno, aquí otra vez les vuelvo a nombrar las clasificaciones. Es importante que no olvidemos estos conceptos. Los distintos tipos de datos espaciales que podemos encontrar atendiendo a una clasificación según su naturaleza. Y bueno, como mucha de la literatura se encuentra en inglés, para que, por si alguien no está muy metido en el contexto de la análisis espacial, ¿cómo los podemos encontrar en la literatura en inglés? Los lattice data o area data son... Se conocen como para los datos de una red fija de localizaciones. Los statistical data son... Es la forma de nombrar los datos estadísticos y los point patterns son los datos que hemos clasificado como patrones puntuales. No os preocupéis porque ahora os voy a explicar un poco en qué consisten, en qué se diferencian cada uno de estos tipos, estas clasificaciones de tipos de datos espaciales. Y especial hincapié, pues me gustaría hacer en los datos, el area data o la data que se corresponden con una red fija de localizaciones. Bueno, este es el caso práctico que vamos a explotar. Los datos pertenecen... Los lattice data generalmente contienen una delimitación geográfica de cada zona del área de estudio. Estos son datos de presencia o ausencia de siluidad fastidiosa en un área demarcada en una región de España. Estos datos provienen de un programa de vigilancia epidemiológica. Ya han sido tomados para grids de un kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, conocemos, vamos a conocer para cada uno de esas áreas de un kilómetro cuadrado el número de muestras que hemos tomado y de esas muestras las que han sido positivas a la detección. Estos datos se corresponden o pertenecen al tipo de red fija de localizaciones porque están vinculados a una... con delimitaciones geográficas del espacio, con subdivisiones del terreno, de las que conocemos su posición geográfica. ¿De acuerdo? Estos datos generalmente pueden estar acompañados por otros datos que nos sirven a caracterizar mejor nuestra área de prospección. Por ejemplo, podemos saber la temperatura media en cada una de esas celdas, la precipitación media, la humedad relativa media, información que pensamos que podemos explotar porque pensamos que puede ser relevante en este caso para caracterizar el comportamiento epidemiológico de este patógeno en esta zona. Y generalmente, el objetivo de las técnicas estadísticas para este tipo de datos, en la mayoría de los casos, lo que pretende es estimar alguna variable de interés para cada una de las zonas en las que se divide en otra área de estudio. Y generalmente, se usan, la metodología, digamos, más generalizada para explotar o para estudiar estos datos son el uso de modelos lineales o de modelos aditivos. ¿De acuerdo? Entonces, sí que me gustaría que no olvidásemos el concepto de Arial Data o Latis Data, porque este tipo de datos es el que vamos a explotar después cuando, en el ejemplo práctico y en el que veremos, digamos, cuestiones más de metodología y de implementación. Otro tipo de datos que podemos encontrarnos, otro tipo de datos espaciales, son los conocidos como datos geostadísticos, ¿vale? Entonces, estos datos, los datos geostadísticos, generalmente se caracterizan, lo que tenemos es coordenadas de los puntos de muestreos y valores de una variable de interés, por ejemplo, precipitación media anual. Estos datos han sido extraídos de una librería ADR y lo que tienen son datos de plurometría media en 153 localizaciones, en 153 estaciones meteorológicas en el estado de Paraná, en Brasil. Y entonces, lo que son datos geostadísticos continuos, porque la variable, digamos, se comporta de manera continua en nuestra área de prospección. Y, digamos, el objetivo de las técnicas estadísticas más generalizadas para estudiar este tipo de datos, lo que su objetivo suele, lo que quieren es predecir la precipitación media anual en la región de estudio, ¿vale? En toda la región de estudio como en un continuo. Y, normalmente, los métodos más comunes que se usan son la interpolación, el Krigin y otros. Digamos, este tipo de datos es el tipo de datos que se ha explotado para construir, digamos, todas las bases de datos climáticas que están disponibles para todos nosotros, ¿vale? En las que tenemos estimaciones de temperaturas para todo un territorio, aunque sabemos que no tenemos estaciones meteorológicas en todos los puntos de nuestro territorio, las tenemos en X y luego hacemos, por métodos de interpolación, digamos, estimamos una superficie continua de esa variable de interés. Y, luego, el último tipo de datos espaciales es el que se conoce como patrones puntuales o point patterns y, en este tipo de datos, lo que solemos tener son coordenadas de los puntos donde se da el fenómeno de interés. Por ejemplo, este ejemplo, digamos, tenemos información de la ocurrencia de incendios en una provincia de España, en Castilla-La Mancha, y, generalmente, estos datos pueden venir acompañados de información adicional de cada observación. Por ejemplo, la causa del incendio, la fecha del incendio y el objetivo de las técnicas estadísticas aplicadas a este tipo de datos, de patrones puntuales, lo que pretende es estimar, por ejemplo, la distribución, pensando en este ejemplo, la distribución espacial de incendios en esta área de interés. Y lo que se suele estimar es una superficie con la probabilidad de ocurrencia. Bueno, más o menos claro, hemos empezado con la primera parte, con el primer ingrediente que necesitamos tener claro, que son los datos de tipo espacial. Y, atendiendo a la naturaleza de ese tipo de datos espaciales, nuestra propuesta metodológica de modelización va a ser distinta, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la segunda parte que nos guía en esta charla, que es la estadística bayesiana. Entonces, mi idea es, voy a daros una pequeña introducción a la estadística bayesiana, para recordar que la charla tiene por título modelos jerárquicos bayesianos, ¿de acuerdo? Aplicados a análisis espacial de epidemias agrícolas. Entonces, aquí algunos básicos de la estadística bayesiana. El enfoque bayesiano, me vais a permitir leer, porque el enfoque bayesiano es otra forma de entender y hacer la estadística. No es otro campo dentro de la estadística. O sea, la estadística espacial, el análisis de supervivencia, el análisis de series temporales, digamos, son como subcampos dentro de la estadística. Yo puedo hacer inferencia estadística desde la perspectiva bayesiana y desde la más habitual es la perspectiva frecuentista, que es la que nos enseñan a todos. Entonces, claro, el enfoque bayesiano es otra forma de entender y de hacer, pero no es otro campo dentro de la estadística. Toda la estadística, o la mayoría de la metodología estadística, para las diferentes propuestas metodológicas que hay, se puede ajustar en la mayoría de los casos desde la perspectiva frecuentista y desde la perspectiva bayesiana. Es decir, podemos resolver un problema estadístico para hacer inferencia o predicción, es decir, para estimar o predecir, utilizando o bien el enfoque frecuentista o bien el enfoque bayesiano. Y llegados a este punto, me gustaría un poco destacar las diferencias entre la estadística frecuentista y bayesiana, porque me parece fundamental a la hora de plantearnos usar, digamos, este método de aproximación inferencial como es la estadística bayesiana. Entonces, todo se basa un poco, la diferencia entre estadística bayesiana y estadística se basa en cómo, en los dos casos, la probabilidad es fundamental. Pero, digamos, la diferencia entre las dos metodologías se fundamenta en cómo usamos la probabilidad. Entonces, por ejemplo, si lanzo un dado de seis caras, suponiendo que no está asesado, ¿qué probabilidad hay de que salga un seis? Pues sería un sexto. Entonces, en este caso, la probabilidad evalúa el límite de la frecuencia relativa. Es decir, si repito muchas veces, muchas tiradas de dados, muchas tiradas de dados, es decir, muchas veces el experimento bajo las mismas condiciones, seguramente se va a cumplir que en un sexto, o sea, una de cada seis veces, me va a salir la cara seis. Pero ahora os lanzo otra pregunta. ¿Qué probabilidad hay de, porque el fútbol siempre atrae, o sea, siempre nos emociona muchísimo a todos, a unos más que a otros, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que el River Plate le gane al Boca Juniors en su próximo encuentro? Pues bueno, en este caso, parece más natural pensar en la probabilidad como un grado de incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre que podemos asociar a ese evento de interés, ¿no? Que es que el River le gane al Boca. Entonces, lo que he dicho antes, en la estadística frecuentista, la interpretación de la probabilidad es más como una frecuencia relativa, y en la estadística vallensiana la interpretación de la probabilidad se enfoca más a cuantificar la incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero sin olvidar que la probabilidad en ambos casos es la herramienta fundamental, tanto en estadística frecuentista como en vallensiana. La diferencia reside en la interpretación de la misma. Entonces, en estadística frecuentista podemos hablar de probabilidad asociada a una variable aleatoria o a un suceso, pero no la probabilidad asociada a un parámetro o a un modelo. Y en la estadística, ahora después con los ejemplos prácticos lo vais a entender. Y en la estadística vallensiana la probabilidad se interpreta como una medida del grado de incertidumbre, como os he dicho antes. Entonces, sí podemos hablar de probabilidad asociada a un parámetro o a un modelo. ¿Vale? Entonces, lo que parece así muy, la herramienta fundamental de la estadística vallensiana es el teorema de Valles, el teorema de la probabilidad condicionada que en nuestra formación en escuela primaria o secundaria, en mi caso en escuela secundaria, lo hemos visto. ¿De acuerdo? Y el objetivo, digamos, la estadística vallensiana, su herramienta fundamental es el teorema de Valles y lo utilizar, bueno, de una forma más compleja. De manera que los resultados que queremos obtener en la estadística vallensiana se definen en términos de probabilidad. Los parámetros, tenemos distribuciones de probabilidad asociados a parámetros o asociados a hipótesis o asociados a modelos. Perdón, necesito beber agua. Un minuto. Estoy hablando ya mucho y muy rápido y siempre me pasa lo mismo. Y bueno, para que entendáis un poco el concepto, digamos, el aprendizaje vallensiano se puede resumir así. Yo sé algo. Sé un poquito de algo. Observo ese algo y ahora sé un poquito más. Y al yo sé algo lo llamamos distribución previa. ¿De acuerdo? Estos son los ingredientes de la estadística vallensiana. Lo que observo son los datos. Los datos que yo recojo en mi experimento o en mi programa de vigilancia epidemiológica. Y los represento a través de la verosimilitud. Y una vez combino la distribución previa y mi verosimilitud, actualizo y sé un poquito más. Que es lo que se llama distribución a posterior. Y bueno, os voy a intentar un poco simplificar, os voy a presentar un modelo probabilístico vallensiano para que entendáis un poco los ingredientes de la estadística vallensiana y cómo debemos interpretar los resultados. La situación es muy sencilla. Tenemos interés en conocer la probabilidad de que en una moneda salga cara. ¿De acuerdo? A esa probabilidad la denotamos como cita. ¿De acuerdo? Como este parámetro. Asumimos que el sesgo de la moneda es desconocido y que la probabilidad de que salga cara podría tomar cualquier valor comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? O entre 0 y 100%. Porque es una probabilidad. Bueno, ahora consideramos que esa probabilidad es una cantidad continua y por tanto tenemos que expresar la descripción probabilística de nuestras creencias previas en función de una función de densidad de probabilidad. Y entonces montamos el teorema de Bayes. En el teorema de Bayes en el que esto denota espero que estéis viendo mi cursor la distribución de nuestra creencia previa esto denota la verosimilitud de los datos y esto denotaría lo que queremos obtener que sería la posterior. Es decir, queremos conocer o queremos estimar la probabilidad de que en una moneda salga cara. Recordando el teorema de Bayes pues bueno vamos a subir aquí os vais a tener que creer algunas de las cosas que os estoy contando que la distribución previa es una es una vamos a nuestra creencia previa una distribución beta una distribución beta es una es una distribución continua de probabilidad definida por estos dos parámetros y definida en el intervalo 0-1 entonces nos serviría digamos para prefijar nuestros conocimientos previos sobre la cantidad de interés que es la probabilidad de que la moneda salga cara que va entre 0-1 y que hacemos lanzamos hacemos un experimento de lanzar la moneda en repetidas ocasiones y obtenemos ese éxito llamando éxito a que nos haga cara en experimentos independientes y a partir de ahí construimos la distribución a posteriori en este caso la obtención de la distribución a posteriori que es digamos la estimación es nuestra cantidad de interés tiene una su fórmula analítica es conocida porque la verosimilitud asumimos que nuestros datos siguen una distribución de probabilidad binomial o Bernoulli y que nuestra distribución previa la denotamos la cuantificamos en términos de probabilidad a través de una distribución beta estas dos la distribución beta y la distribución Bernoulli pertenecen a la misma familia están conectadas y eso por estos cálculos que os muestro aquí en los que no voy a entrar me garantizan o sea me garantizan que la distribución a posteriori tenga una distribución conocida y analítica que también sea una distribución beta con estos parámetros ¿de acuerdo? prefijados en base a la información previa y a los experimentos este contexto que se llama la distribución a posteriori para previas conjugadas de la verosimilitud digamos no es lo habitual pero sirve para me sirve para ejemplificar el procedimiento de estimación de los métodos inferenciales bayesianos vamos con un ejemplo esta es la distribución previa que hemos asumido es una distribución continua de probabilidad en el que para este caso hemos asumido que todas las probabilidades de que salga cara tienen son iguales esta es la verosimilitud de los datos que la representamos con esta función de probabilidad y esta es la distribución a posteriori ¿de acuerdo? es la distribución es digamos nuestra distribución objetivo ¿vale? que nos cuantificaría lo que estamos diciendo es que bajo estas condiciones previas y para este experimento la probabilidad de que salga cara estaría comprendida entre 0 y 1 y el valor medio estaría en 0.28 ¿vale? entonces nuestro resultado es una distribución de probabilidad que podemos resumir de manera puntual a través de la media la mediana y podemos resumir en forma de intervalos a través de los intervalos de credibilidad del 95% ¿de acuerdo? ahora para el mismo caso lo que estoy haciendo es asumir una distribución previa distinta o sea creo que la probabilidad de que salga cara inicialmente va a ser el valor más probable de que salga cara inicialmente sin haber realizado mi experimento es de 0.5 aplico el teorema de Bayes previa mero similitud los multiplico y tengo la posterior como veis las diferencias entre este escenario y este escenario son distintas porque la distribución a posteriori varía y esa diferencia ¿de dónde proviene? ¿de dónde es el origen? pues de la distribución previa que hemos establecido ¿de acuerdo? por eso importante en inferencia bayesiana la elección de la distribución previa digamos sería como la parte más controvertida del análisis bayesiano porque ¿cómo cuantifico en términos de probabilidad lo que sé? ¿o cómo influye la previa en los resultados? en el ejemplo de juguete que hemos explotado con anterioridad lo habéis visto en función de la distribución previa la posterior es distinta por lo tanto los resultados van a ser distintos y las conclusiones que entregamos de nuestros resultados pensando en una modelización más compleja pueden variar la definición de previa siempre ha sido un cambio es y sigue ha sido es y seguirá siendo un campo de investigación muy activo en el contexto de la investigación estadística matemática y pues hay previas no informativas previas no previas informativas perdón previas y se clasifican las previas en función de la información que a priori pensamos que aportan se clasifican bajo distintos nombres aquí hay una rata porque serían previas informativas es decir aquellas que sí que están introduciendo información porque nosotros conocemos ya tenemos intuición de cómo se puede comportar nuestro parámetro a estimar y luego las previas objetivas o no informativas que son las conocidas como no informativa que en principio en las que no estamos introduciendo ninguna información como ejemplo esta previa sería una previa no informativa porque estamos asumiendo que todas las probabilidades todos los valores posibles de mi variable respuesta son iguales y esta sería una previa informativa porque estamos dando mayor peso al valor de 0,5 que al resto de acuerdo bueno el cálculo exacto de la posterior que es el resultado de interés es complicado no es como en el caso de que tengamos una previa beta y por ejemplo una verosimilitud binomial que en ese caso la posterior tiene solución analítica pero en problemas más complejos multidimensionales y problemas de modelización en los que estudiemos en los que apliquemos la inferencia bayesiana el cálculo exacto de la posterior es complicado especialmente en casos pues como os comento con muchos parámetros o con modelizaciones complejas pero sí que es verdad que en los últimos años ha habido una regulación en la aplicabilidad de la inferencia bayesiana porque se han desarrollado técnicas de simulación basadas en cadenas de Markov es decir las técnicas de simulación Monte Carlo de cadenas de Markov que permite generar muestras de la distribución a posteriori en contextos de modelización compleja es decir podemos obtener muestras de la distribución a posteriori y estos son el software digamos como más estándar que tiene sus propias librerías en R para aplicar para aplicar o usar la inferencia bayesiana ¿de acuerdo? y luego también a la par han salido estos son técnicas de simulación que generan muestras de la posteriori a la par han salido métodos de aproximación numérica que usan las aproximaciones de las integradas de la PLAS para aproximar la distribución a posteriori y el software o la metodología de referencia es HILDA en este caso se me ha olvidado nombrar la metodología esta que también se basa en técnicas de simulación Montecar entonces en el ejemplo que os voy a explicar en el ejemplo práctico que vamos a abordar en este taller pues usaremos digamos la aproximación de HILDA para obtener nuestros resultados para el cálculo o para aproximar la distribución a posteriori y me voy a ahora me voy a un poco parar en cómo funciona la metodología HILDA ¿vale? recordar que HILDA es un método de aproximación que nos sirve para llevar a cabo inferencia bayesiana HILDA tiene su propio paquete HILDA en R y digamos nos permite implementar modelos ajustar modelos bayesianos relativamente complejos y además con estructuras espaciales y temporales también complejas desde R MCMC digamos que fue las técnicas de referencia y que se desarrollaron en un principio en el contexto de la inferencia para llevar a cabo inferencia bayesiana es un método asintóticamente exacto mientras que HILDA no podemos olvidar que es una aproximación pero funciona muy muy bien y se ha comprobado bajo muchísimos estudios que sus errores los errores de ambas técnicas son muy similares ¿de acuerdo? lo que pasa es que HILDA pues bueno es computacionalmente más eficiente los tiempos computacionales para modelos complejos son menores que en muchos de los casos que en MCMC y bueno y digamos en HILDA se pueden implementar muchísima cantidad de modelo dentro de lo que se llama dentro de la clase general de modelos gaussianos latentes y bueno muchos modelos usados en epidemiología se pueden encajar dentro de estos lateng gaussian models por eso la aplicabilidad y el uso de HILDA en el contexto de modelización de epidemias en el contexto de modelización de epidemias en el ámbito agrícola pues puede ser muy interesante muy ventajoso las bases de HILDA son tres no voy a entrar en detalles pero no podemos olvidar que estas tres palabras modelos gaussianos latentes campos aleatorios de marcos gaussianos y aproximaciones de la place digamos son como las las tres bases que nos permiten o sea que debería cumplir nuestra propuesta de modelización para poder implementar nuestro modelo dentro de HILDA y entonces ya vamos a HILDA que es el digamos es la implementación de esta técnica de aproximación de la posterior de esta técnica de aproximación de la posterior en el contexto de la inferencia bayesiana y es el paquete donde podemos digamos correr HILDA desde HILDA como he dicho proviene de las de las siglas o sea son las siglas de integrated nest la place approximation y se ha convertido pues en un método muy eficaz y eficiente que soporta la inferencia bayesiana como he dicho antes de modelos gaussianos latentes complejos y en el contexto de la estadística espacial y principalmente para datos también de tipo lattice data y datos geostarísticos y es el método pues que vamos a usar en el ejemplo ilustrativo bueno voy a mostrar un poco con un ejemplo muy sencillo cómo abordar la implementación de una modelización estadística súper sencilla desde HILDA más que nada para entrar en calentamiento en la sintaxis que debemos manejar en HILDA porque antes de empezar bueno me gustaría así comentar que la sintaxis de los modelos con HILDA es semejante a otras librerías que hay en R pero tiene ciertas particularidades que conviene tener claras a la hora de digamos de usar esta librería entonces bueno lo primero es muestro el código porque lo que he hecho es simular unos datos de comportamiento normal es decir una variable respuesta y una variable predictora bajo esta modelización lineal sencilla esto bueno es la descriptiva de los datos la descriptiva numérica y la descriptiva gráfica igual con nuestro modelo y lo que queremos con nuestro modelo lineal sencillo que he simulado previamente bajo esta fórmula y baja esta parametrización lo que queremos es estimar la variable respuesta y en función de la variable x y asumimos como os he dicho un comportamiento normal de la variable y proponemos una modelización lineal entonces la idea es digamos trabajar la sintaxis de esta modelización sencilla desde HILDA para que empecéis a familiarizaros un poco con la síntesis de R HILDA para cualquier tipo de modelización de acuerdo lo primero es instalarnos el paquete R HILDA el paquete R HILDA no está en CRAN vale porque usa librerías ciertas librerías externas de C entonces para descargarlos para descargarlo como veis tenéis que añadir la URL del repositorio R HILDA lo primero que debemos hacer es definir el predictor lineal es decir es definir la ecuación que va a sustentar nuestra modelización estadística hay dos formas de hacerlo para este caso bueno uno y es igual a uno más x haciendo referencia uno al término del intercepto y otra posibilidad es formularlo de la siguiente manera una vez tenemos definido la fórmula del modelo tenemos que llamar a R HILDA y como le llamamos la función es muy fácil acordarse de ella HILDA y que argumentos básicos tienen pues bueno lo primero la fórmula del modelo lo segundo informarle de donde está la base de datos con la que queremos alimentar nuestro modelo escoger la familia del modelo hemos quedado que vamos a ajustar un modelo lineal por la naturaleza de nuestros datos y en este caso se correspondería con Gaussian luego con el comando con el argumento control HILDA hacemos seleccionamos la estrategia de aproximación la Simplify Laplace es el método de aproximación por defecto HILDA ofrece más estrategias de aproximación la elección entre una y otra es un compromiso entre la bondad del tiempo computacional y la bondad de la aproximación generalmente para modelos medios sencillos incluso complejos la estrategia Simplify Laplace puede funcionar bien nos puede proporcionar resultados robustos y ahorraremos tiempos computacionales otra opción control predictor sirve para que nos estime las estimaciones de la variable respuesta y el control compute sirve ahora lo explicaré con más detenimiento para para obtener los diferentes scores de criterios de selección de modelo tranquilos porque esto lo voy a repetir simplemente es para que os vayáis familiarizando de acuerdo para este ejemplo una vez ya hemos llamado a HILDA tenemos este objeto model HILDA que guarda todos los resultados de nuestro proceso inferencial para extraer los resultados vamos a bueno seguimos este seguimos este comando model 1 el dollar sumare fixed y tenemos la descripción de nuestra distribución a posteriori del intercepto y del parámetro asociado a la variable explicativa de acuerdo y tenemos un resumen de esa distribución de probabilidad en términos de valores medios de la desviación estándar asociada a esa distribución de probabilidad y tenemos los valores de los cuantiles de acuerdo y también obtenemos bajo este comando la distribución de los hiperparámetros es decir la distribución de la precisión es decir de la inversa de la varianza asociada a esa distribución normal si queremos extraer la información de los criterios de selección de modelos pues tenemos que digamos seguir esta correr esta sintaxis de R no os preocupéis porque ahora lo voy a ver como os he dicho HILDA aparte ofrece la computación de tres criterios de selección de modelos de manera que si vamos a probar diferentes modelizaciones va con bajo teniendo en cuenta uno o varios de estos criterios de selección podemos seleccionar el mejor modelo los tres modelos que están implementados en INLA son el DIC es el criterio de la información de la devianza el YC conocido como criterio de información de Watanabe a CAIKE y luego el LCPO que conocido como ordenada predictiva condicional estos tres criterios de selección de modelos una vez implementemos nuestro modelo y llamemos a INLA desde R serán acompañarán a nuestros como podéis ver aquí acompañarán a nuestras estimaciones de los parámetros y de hiperparámetros ¿de acuerdo? y son resultados relevantes o que podemos explotar en nuestros trabajos inferenciales estadísticos aquí os nombra a ver la INLA está muy muy bien documentado podéis encontrar muchísima documentación de diferentes modelizaciones de la sintaxis de los modelos en R INLA pero yo aquí os propongo dos que me parecen que se corresponden con dos de estos libros uno es de Virgilio Gómez Rubio que fue uno de mis directores de tesis y la otra autora del otro libro es Paula Moraga los dos están digamos el texto está muy adaptado a usuarios o a usuarios que no tienen una formación estadística digamos como muy de base como podía ser yo que soy ingeniero agrónomo aunque con conocimientos en estadística y aparte están disponibles en la nube ¿vale? luego le pasaría a Juan la presentación porque tenéis aquí los enlaces a los recursos colgados en la nube y tienen muchísimo código y muchísimas bases de datos para ir probando cosas y para proponer luego nosotros nuestros estudios y ahora ya pasamos a lo que es propiamente dicha la modelización bayesiana para el análisis espacial de epidemias agrícolas bueno pues ¿qué es un modelo? un modelo es una representación a pequeña escala de la realidad que nos permite describir representarla comprenderla y estimarla la mejor característica no hay ningún modelo mejor que otro y las propuestas de modelización pueden ser diversas para abordar un mismo problema pero la mejor característica de un modelo es ser lo más preciso posible ¿vale? en su tarea de representar la realidad y la estadística la modelización estadística que nos permite pues incorporar a nuestros modelos la variabilidad presente observada en la vida real y en nuestros datos a través de la aleatoriedad entonces cuando nos enfrentemos a un problema de modelización nos tenemos que preguntar que qué queremos explicar y en base a qué lo queremos explicar y esto nos permite distinguir en nuestra base de datos dos tipos de variables la variable respuesta sería respondería la pregunta de qué queremos explicar y las variables independientes o variables conocidas también como predictivas o explicativas son las que utilizamos para explicar la respuesta es decir en base a qué queremos explicar entonces la estructura básica de cualquier modelo sea espacial tenga componente espacial o no tenga componente espacial siempre en un modelo siempre tenemos una variable respuesta un componente sistemático que contiene la información general del sistema del estudio y se expresa como una combinación de variables explicativas en forma de ecuación paramétrica ¿vale? y un componente aleatorio que nos permite reflejar la variabilidad inherente a cada situación particular esto lo vamos a ver con más con más detenimiento ahora después bueno pues para modelizar las epidemias teniendo en cuenta las componentes espaciales existen diversas propuestas metodológicas pero que generalmente todas tienden a clasificarse bajo una gran categoría conocida como modelos de distribución de especies o especies de distribución models ¿vale? este tipo de modelos que encajan dentro de esta gran clase también son conocidos en el argot estadístico como Climation Belém Modeling Habitat Modeling y Niche Modeling Los modelos de distribución de especies son una herramienta muy útil no solo para el estudio de epidemias sino que también pues nos pueden servir pues para identificar el hábitat adecuado de una especie para predecir la respuesta de las especies de determinadas especies o de una especie al cambio climático para predecir donde podría extender su distribución una especie invasora y vamos en este contexto en esta gran familia de especies de distribución model podemos encajar digamos la aplicación o la metodología de modelización que os voy a presentar hoy algunos ejemplos del uso de los modelos de distribución de especie en el contexto de epidemiología agrícola pueden ser estos trabajos como os he dicho os pasaré la presentación para que Juan la distribuya estos trabajos los hemos realizado desde mi unidad y son un ejemplo de la aplicación de los modelos de distribución de especie para el estudio de epidemias afortunadamente la implementación de estos bueno este caso es para la epidemia de Sileia fastidiosa para el patógeno de Sileia fastidiosa este también para el trabajo de Sileia fastidiosa aunque combina también aspectos de vigilancia epidemiológica para modelización de la vigilancia epidemiológica no solamente de la epidemia per se y bueno este es trabajo en el contexto del hongo fitopatógeno filoestita citricarpa que creo que ustedes o sea que vosotros conocéis muy bien causante del citrus black de la mancha negra de los cítricos y en estos contextos usamos modelos jerárquicos bayesianos para un contexto de epidemiología agrícola y proponemos modelizaciones jerárquicas bayesianas implementadas con RILA afortunados bueno estos trabajos la implementación de estos trabajos están publicadas en sendos repositorios de acceso abierto y es yo ahora os voy a aumentar os voy a mostrar en este taller un breve clip de una de las modelizaciones propuestas pero si tenéis más interés os invito a que echéis un vistazo a los repositorios porque tenéis todo el código abierto y todos los datos para digamos como ejemplo a tener en cuenta si queréis desarrollar una modelización similar para vuestros problemas y ahora vamos a por qué utilizar modelos jerárquicos bayesianos en un contexto de modelo de distribución de especies en el que ya tenemos claro que la estructura espacial es importante pues porque los modelos jerárquicos nos permiten acomodar fácilmente la estructura espacial porque nos permite tener en cuenta las diferentes fuertes fuentes de incertidumbre y de variabilidad generalmente ahora como veréis a continuación las estructuras espaciales se recogen se recogen o se describen a través de efectos aleatorios que recogen la variación no medida en nuestros datos a través de nuestras variables explicativas y entonces de manera que los efectos aleatorios absorberían la variabilidad o explicarían la variabilidad que no está relacionada con los efectos fijos por ejemplo a lo mejor con las variables bioclimáticas que tenemos en cuenta para predecir la presencia o ausencia de un patógeno en una determinada área y aparte los modelos jerárquicos con todas estas características pues bueno nos vienen como anillo al dedo para modelizar problemas complejos y por qué es importante no despreciar la componente espacial en determinados contextos de epidemiología agrícola porque la autocorrelación espacial que hay inherente en nuestras observaciones mejora la estimación de la relación de la variable respuesta y las variables explicativas y mejora nuestras predicciones y nuestras estimaciones además cuando añadimos el componente espacial como una variable más en nuestro modelo podemos identificar digamos y cuantificar esta componente el efecto espacial lo que recogería sería la variabilidad espacial intrínseca de los datos tras la excursión del resto de información explicativa que usamos digamos para estimar nuestra variable respuesta y específicamente los modelos de distribución de especies pueden ser el uso de modelos jerárquicos pueden ser una herramienta muy útil ya que nos puede permitir resaltar los diferentes patrones espaciales que pueden haber sobre la distribución de las especies y ahora ya vamos con el caso práctico donde ya os voy a mostrar código y vamos a juntar todos los ingredientes análisis de un tipo de datos espacial concreto uso de la inferencia bayesiana uso de la de RILA y uso de un modelo de distribución de especies vale bueno nuestra aplicación y bueno el código yo he cogido un clip del código pero como os he nombrado con anterioridad todo el código de la modelización lo podéis encontrar o bien en este artículo o bien en este vale vamos a ello pues a la aplicación de la modelización epidemiológica en la zona de marcada posible ya fastidiosa en Alicante un poco así un poco un poquito de datos sobre el patógeno vale porque para mí sí que es importante y nosotros que bueno yo que soy agrónoma un poco y que a veces trabajo con estadísticos y bueno que también soy bioestadística un poco lo chulo ya que trabajamos en equipos multidisciplinares creo fervientemente fehacientemente que todas las partes debemos de comprender los problemas del problema y a veces eso es un poco difícil porque hablamos lenguajes distintos entonces no me apetecía nombraros o sea introducidos ya una modelización específica para resolver un problema epidemiológico sino hablaros muy 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 brevemente así que me lo vais a permitir de lo que es el patógeno en sí y de cuál es la situación en el área en nuestra área de estudio bueno si le ya fastidió es algunos la conoceréis es una bacteria fitopatógena puede causar y causa ya causado de hecho efectos devastadores en cultivos importantes vides cítricos olivos almendros frutales de huesos es decir es un patógeno muy polífago es dispersada por insectos chupadores del silema y también puede ser dispersada por humanos que pueden transportar material vegetal infectado de áreas infectadas a áreas que están libres hasta 2013 su distribución se limitaba a América y Asia pero desde 2013 está presente en Europa en Francia Italia Portugal y en España y en la provincia en una provincia de España muy próxima a donde yo trabajo bueno pues se detectó y digamos el manejo y el control epidemiológico está bajo una situación de erradicación así que este estudio digamos se aplicó en ese contexto epidemiológico y estos son los síntomas más típicos generalmente aunque si leías muy polífaga la subespecie que tenemos en la región de Alicante ataja principalmente almendros y estos son los síntomas más específicos hojas con escaldado apical y con zona clorótica como podéis ver y luego en general pues síntomas de quemado generalizado en aquellos árboles que están afectados y esta es la base de datos con la que vamos a trabajar se corresponde ya lo he explicado antes con las localizaciones de presencia ausencia de sileia fastidiosa en la zona demarcada de esta región recogidas en una campaña de vigilancia y es un tipo estos datos que tenemos son del tipo latis data o areal data es decir datos en redes fijas de localización y las localizaciones se corresponden a cada una de las celdas estas celdas tenían una dimensión de un kilómetro cuadrado y venían prefijadas por la estrategia de vigilancia epidemiológica que se llevaba la zona que a su vez viene marcada por la normativa europea que rige las medidas de emergencias frente a este patógeno cuarentenario y también patógeno prioritario y esto es un poco un clip de la base de datos yo para cada una de las celdas tengo la posición geográfica de sus centroides para cada una de las celdas del gris y tengo el número de positivos es decir el número de muestras en los que fue detectada la bacteria y el número total de muestras recogidas ¿de acuerdo? caracterizamos nuestra área de estudio con información de variables bioclimáticas que pensamos en un principio que nos podían ayudar a explicar nos podían ayudar a estimar o a predecir la presencia o a construir los mapas de riesgo de Sileia frente a Sileia fastidiosa en nuestra área de estudio estas variables climáticas fueron extraídas de la base de datos WorkClim la versión 2 y previo a la modelización hay un proceso de compilación de datos y de tratamiento lo que ahora se conoce como data curation importante entonces tenemos nuestra área de estudio nuestras localizaciones que son cada una de las celdas caracterizadas por estas variables climáticas de interés y aquí tenéis un poco pues esta sería en la celda número 0 el valor de la temperatura media anual en la celda número 2 el valor de la temperatura media anual y lo mismo para otras de la misma forma nuestra base de datos incorpora información no solamente de las posiciones geográficas de nuestras celdas y de nuestra variable respuesta sino también de todas las variables explicativas que queremos incorporar que pensamos que son relevantes en nuestro estudio ¿de acuerdo? y entonces aquí pues bueno os quiero mostrar un poco el resumen de todo lo que digamos de los pasos que hemos seguido lo que hemos hecho es ajustar un modelo jerárquico boyesiano para determinar la influencia de estas tres variables bioclimáticas y de la correlación espacial ¿de acuerdo? el modelo nos ha proporcionado unos resultados y nos da un conocimiento epidemiológico más preciso de cómo se está comportando este patógeno en nuestra área de estudio y lo que hemos visto tras nuestro estudio es que hay muy poca influencia de las variables bioclimáticas en la distribución del patógeno en nuestra área de estudio pero sí que hay una fuerte componente espacial y gracias a eso hemos construido unos mapas de riesgo es decir unos mapas de probabilidad donde es más probable encontrar la bacteria fitopatógena en nuestra área de estudio y en base a eso los servicios fitosanitarios de nuestra área han propuesto unas estrategias de control hemos alimentado nuestros modelos con los datos de vigilancia con los datos de las variables bioclimáticas esto ha dado lugar conforme a nuestra variable respuesta esto conforma a nuestras variables explicativas hemos establecido un efecto espacial definiendo una estructura de vecindad y al final hemos estimado la probabilidad de presencia y el efecto espacial junto con otros muchos más parámetros de interés pero a modo de resumen es decir esto es lo mismo pero os lo presento de otra forma tenemos datos de presencia de ausencia de si leía fastidiosa por las características de nuestros datos lo que hacemos es construir un modelo proponemos una verosimilitud bilomial y a través de un modelo jerárquico bayesiano estimamos la probabilidad de presencia de si leía fastidiosa y estimamos unos mapas de riesgo que nos van a servir para establecer las estrategias de control en esa área de estudio y ahora ya vamos con los aspectos más difíciles de explicar aquí os voy a mostrar la formulación del modelo vale sin olvidar que lo que tenemos son datos en redes de localizaciones latis datas o área al data los datos los tenemos referidos por cada una de las celdas de un kilómetro cuadrado en los que hemos definido nuestra área de prospección entonces proponemos una modelización jerárquica bayesiana en las que asumimos que las muestras positivas de cada una de las celdas se distribuyen de acuerdo a una distribución de probabilidad binomial con parámetros mi y pi mi denota el número total de muestras analizadas en cada una de las celdas y pi subi la probabilidad de que una de las muestras se detecte como positiva nuestra variable de interés es estimar la probabilidad de presencia de sileia fastidiosa y la intentamos explicar a través de un predictor lineal en el predictor lineal lo que intentamos es cuantificar el efecto de las variables climáticas y consideramos dos efectos aleatorios un efecto aleatorio nos sirve para definir la estructura espacial de manera que correlacionamos las observa de manera que las celdas que están más próximas digamos comparten información y nos ayudan a estimar esa probabilidad de presencia y un efecto aleatorio no estructurado es decir sin componentes espacial que lo que cuantifica es lo que no nos van a explicar las variables bioclimáticas es un efecto intrínseco a cada una de las celdas el efecto aleatorio estructurado es decir el efecto donde metemos la componente espacial se define bajo esa estructura de vecindad y bajo una distribución de probabilidad no me voy a meter en muchos detalles y como siguiendo digamos el paradigma bayersiano lo que tenemos que hacer es dar unas previas a los parámetros que componen nuestro modelo vamos a usar previas no informativas porque no sabemos nada para los parámetros asociados a los efectos fijos cogeremos normales de media cero y de varianza o de precisión pequeña o de varianza muy amplia y para los parámetros de precisión asociados a los dos efectos aleatorios cogeremos esta previa de referencia estas previas son las que están implementadas por defecto en el software ISLA pero sí que es verdad que REISLA ofrece muchísimas posibilidades para definir las previas a nuestro gusto y adecuado a la situación al contexto de modelización en el que estamos trabajando y lo que hacemos es probar evaluar el efecto de las tres variables bioclimáticas que os he presentado previamente del efecto espacial y del efecto aleatorio y proponemos una selección de modelos podemos modelizar esto en ISLA porque nuestra formulación se corresponde con un modelo latente gaussiano y porque describimos nuestros efectos aleatorios estructurados nuestros efectos aleatorios espaciales a partir de una distribución normal que se define como un campo aleatorio de marco gaussiano esto no hace falta que pensemos mucho en él pero sí cuando os he puesto las premisas en qué contexto podemos utilizar en la vemos que nuestro modelo cumpliría los dos ya para acabar porque no sé cómo voy de tiempo me dais cinco minutos y acabo enseguida vale me concedís cinco minutos de cortesía como os he dicho el código de referencia en formato muchísimo más extenso en estas ubicaciones y tenemos esta base de datos tenemos perdonad tenemos esta base de datos es una base de datos un espacial es un objeto espacial poligonal en el que tenemos asociada una base de datos con información georreferenciada de las posiciones de las celdas y con la información de la variable respuesta y de las variables bioclimáticas de acuerdo para trabajar con INLA lo que hacemos es extraer la información de la base de datos que está asociada al efecto al objeto espacial esto es un objeto espacial como al uso de la librería SP conocido como Spatial Polygon Data Frame en el que tenemos las delimitaciones de cada una de las áreas que conforman nuestras redes fijas de localizaciones y que le acompaña una base de datos en la que tenemos repito la información geolocalizada en coordenadas X y Y de cada una de las celdas el número de muestras positivas el número de muestras totales y información de las variables bioclimáticas que queremos explotar en nuestro análisis bueno extraemos de ese objeto espacial la base de datos por sí y lo que hacemos es construir una matriz para poder calcular para que nuestro modelo entienda que queremos especificar queremos incluir en nuestro predictor lineal un efecto espacial estructurado y un efecto aleatorio no estructurado y la manera de hacerlo es la siguiente es decir cada cada fila que se corresponde con los datos correspondientes a cada una de las celdas identificamos su efecto espacial y su efecto aleatorio no espacial con una numeración que es correlativa para los dos ¿de acuerdo? y esto siempre es igual cuando queremos meter efectos espaciales en cualquier modelización cuando queremos meter efectos aleatorios en cualquier modelización de isla lo que hacemos es definir la estructura de vecindad y para esto sí que explotamos la información del objeto espacial per se y establecemos una estructura de vecindad donde metemos las coordenadas de las celdas y establecemos el límite máximo que sería 2.500 metros es decir 2,5 kilómetros en los que queremos que nuestro modelo o sea ahí establecemos el criterio de vecindad nuestro modelo va a establecer como celdas vecinas que intercambian información aquellas celdas en que las distancias entre sus centroides no sea en este caso no sea superior a 2,5 kilómetros los criterios de vecindad establecidos para este tipo de datos los debemos establecer nosotros mismos escoger en función de la naturaleza de los datos y del conocimiento epidemiológico que tengamos aquí no voy a entrar en más detalles pero por una cuestión de implementación para este caso cogimos la distancia de 2,5 kilómetros también atendiendo a ciertos criterios epidemiológicos en cuanto a la información que se tiene de dispersión de la bacteria de la misma manera que he explicado antes definimos la fórmula del modelo es decir el número de positivos lo definimos a través de un predictor lineal en el que definimos un intercepto queremos cuantificar en el que ponemos la información de las variables bioclimáticas de interés en el que definimos una estructura espacial que se corresponde con el modelo de Bessag por las características de nuestra base de datos y en las que identificamos un efecto aleatorio no estructurado una vez tenemos definidas la fórmula que aquí hay una rata sería como esto tendría un F3 delante llamamos a R desleída metemos primero la fórmula es un modelo binomial es decir la verosimilitud por la naturaleza de nuestros datos recogidos es binomial le decimos de qué datos se tiene que alimentar de qué datos tenemos que nutrir ese modelo hacemos referencias al número de muestras que tenemos para cada uno de los datos y ajustamos estos parámetros en cuanto a la computación de dos criterios de selección de modelos corremos el modelo y tenemos la estimación de los parámetros de los efectos fijos y la estimación de los parámetros que nos sirven para caracterizar tanto el efecto aleatorio espacial como el efecto aleatorio intrínseco a cada una de las celdas con esta bueno aquí os muestro un poco la sintaxis que debéis de seguir digamos para plotear para computar resultados gráficos aquí tenemos los resultados numéricos que atienden a una perdón que atienden a una distribución de probabilidad que podemos resumir puntualmente o bien por la media o bien por la mediana y también que podemos resumir por intervalos a través del intervalo de crédito esta es la fórmula para computar los resultados gráficos que os he mostrado con anterioridad de acuerdo la probabilidad de presencia y la probabilidad de efecto espacial y un paso más tenemos un modelo el modelo digamos como más extendido sería aquel en el que consideramos las tres covariables que consideramos digamos todos los componentes todos los componentes serían las tres variables bioclimáticas el efecto espacial es decir el efecto aleatorio estructurado y el efecto aleatorio no estructurado y podemos llevar a cabo una selección de modelos que nos recoja la combinación de predictor lineal que mejor estime y que mejor predicciones nos dé bueno también en el código de referencia al que tenéis acceso a través de los enlaces que os he mostrado tenemos implementada una función para correr digamos que explora las diferentes configuraciones de los componentes del predictor lineal y nos permite digamos seleccionar aquel modelo más que mejor estima y que mejor predice y aparte que es más parsimonioso bueno aquí os muestro alguna salida en este caso para en el caso de este estudio pues bueno escogimos aquel el modelo que únicamente incluyó el intercepto y la componente espacial porque las componentes los efectos asociados a las variables bioclimáticas no resultaron relevantes en la estimación predicción de la probabilidad de silencia de silencia fastidiosa en nuestra área de estudio y ya para concluir bueno pues parte del material que estáis viendo ha sido extraído de cursos que he disfrutado durante los últimos años y que han sido preparados principalmente por los miembros de Bavar miembro grupo al que pertenezco Valencia Mayesia Reservuit especialmente pues quiero dar las gracias a Joaquín Martínez Minaya a bueno a Carmen Armero a Virgilio Gómez y a Anabel Fuerte porque bueno de una manera he usado parte o he reciclado o he adaptado parte de este material y luego otro material lo he extraído del trabajo de la actividad investigadora que desarrollamos en la unidad de micología del centro de protección vegetal y biotecnología de mi institución de Libia y bueno donde están Antonio Vicenci Vera que es el investigador principal de la unidad el jefe de la unidad y luego pues mis compañeras Martina Sendoya y nuestra nuestra predoctoral Anais Galvain que también está pues estamos digamos todos a una un poco en la aplicación de este tipo de modelización y aquí pues daría por concluida mi charla en el taller muchísimas gracias por vuestra atención espero al final no haberme acelerado mucho pero es que me he dado cuenta que me estaba pasando ya del tiempo hola bueno bueno ¿se escucha Elena? sí sí se escucha perfectamente espectacular todo el recorrido de tu presentación realmente gracias porque te tomaste el trabajo de bajarnos todo este contenido complejo a tierra y a gente que como vos decías no tiene una base estadística sólida ¿no? este muy bueno la verdad que en particular lo disfruté muchísimo y ahora hago un par de preguntitas que veo en el chat ¿te parece? ¡Ay claro! estupendo ¿Quieres tomar un agua? ¿Quieres tomar un agüita? ¿Algo para? voy a ir yo bueno dice Patricia Toloca dice ¿por qué? bueno es una pregunta un poco más del área disciplinaria ¿no? dice que se conoce que hay efectos de las temperaturas y acá el modelo nos lo expresó obviamente que Elena ustedes se basan en el dato duro de lo que resulta del modelo ¿no? ella dice que ¿por qué no no digo efectos significativos de variables? voy a intentar responderte de una manera sencilla y sin extenderme demasiado a ver se incorporaron bueno este yo he mostrado una simplificación de toda la modelización y de todas las variables bioclimáticas que se tuvieron en cuenta para intentar explicar el comportamiento epidemiológico de Sileia fastidiosa en esa área de estudio ¿de acuerdo? en trabajos previos punto número uno el área de estudio es súper pequeñita entonces encontrar variabilidad climática en esas variables es complicado ¿vale? es por eso seguramente y este es un modelo que simplifica todo el abordaje analítico de diferentes variables que se tuvieron en cuenta yo he mostrado tres por hacer digamos por simplificar ¿vale? de hecho si vais a los a los estudios originales que son los dos artículos que os he mostrado y que son de acceso libre y que tienen el código se hizo un estudio muchísimo más complejo incluso un estudio de análisis de componentes principales para evitar para construir variables ficticias que digamos eliminasen el efecto de correlación que había entre las diferentes variables climáticas y el hecho posiblemente de que en este estudio la conclusión general fuese que la temperatura no estaba digamos explicando la distribución de si le había fastidio en esta área de estudio fue porque el área de estudio en realidad es muy pequeña y la variabilidad de temperatura entre las diferentes celdas no era demasiado grande entonces si tú no tienes señal en tus datos digamos el modelo no te va a dar algo distinto de lo que observes en un análisis descriptivo de tus datos y ya lo que se observó previamente es que la variabilidad por la propia marcada por la propia por el propio tamaño del área de prospección entre las variables climáticas y sobre todo de temperatura no era no era muchísimo es decir si la diferencia entre la celda 1 y la celda 833 es una tiene 17 grados y la otra 18 si hay un grado de diferencia no hay prácticamente señal eso el modelo no te lo va a captar por mucho artífice modelístico que quieras poner es una de las cosas que tenemos que aprender que los datos remitimos la conclusión a esa área a ese tamaño del área y bueno probablemente la discusión usted ahí abordaría en caso de tomar un área mayor probablemente tendría esa variabilidad en la variable que quieren explorar sí claro seguramente de hecho ya te digo he mostrado digamos la modelización más sencilla de hecho se tuvieron en cuenta más variables bioclimáticas pero bueno lo que sí que resultó muy debilente en este estudio es que el efecto espacial tenía se amataba muchísima señal lo que también digamos dio como una idea de que seguramente la epidemia o el brote que hay en esa región proviene de una de una sola introducción o de una introducción común o una introducción que se dio en un espacio temporal pequeño o sea que entonces te ayuda para informar pero bueno los datos son los que son y la riqueza de los datos son las que son ahí Elena me surge una una pregunta alineada esto es un año o son muchos años y están todos solapados como es aquí he cogido para simplificar esto da para mucho los datos de la vigilancia epidemiológica de un año concreto vale porque si quieres meter el efecto temporal la modelización es mucho más compleja y no se podría hacer un pool de todos años y hacer esto no a ver lo que pero ahí bueno cuando haces a ver cuando aglutinas información evidentemente tienes una descripción mejor de tu área de prospección pero estás metiendo un sesgo porque no sabes si los positivos son nuevos positivos o son positivos que ya te digo esta es la la modelización como más una de las modelizaciones más naif vale puedes hacerla más compleja meter más información pero también los estadísticos o biostatísticos a veces no podemos perder la perspectiva que no por mayor complejidad vamos a mejorar nuestras conclusiones porque a veces la interpretabilidad de los modelos complejos es complicada entonces si tú no sabes interpretar lo que estás modelizando al final no vas a o sea no tienes no tienes nada y esto es un abordaje porque sí que los datos habían sido recogidos en base a esa cuadrícula y por eso se corresponden con datos Latis Data y proponemos esta modelización tú podrías modelizar o sea podías digamos hacer una propuesta de modelización considerando datos geostadísticos si tú no vinculas a ninguna localización los tratas como un todo podrías tener como modelizar la probabilidad de presencia como en un continuo asumiendo que la distribución de la enfermedad no es continua que hay barreras geográficas y que seguramente no vas a tener plantas hospedadoras en todo el territorio y de hecho es algo que se ha hecho es algo que se ha hecho desde mi unidad y bueno se han explorado pues muchísimas más cosas pero ya os digo os muestro digamos el modelo como más sencillo porque a partir de ahí se entiende este yo creo que es más fácil meter complejidad sobre todo teniendo en cuenta la metodología la metodología porque como digo la sintaxis no es compleja pero sí que hay que tener hay que trabajar enfrentarse y cuando trabajas pues surgen los problemas el modelo no te ajusta y es cuando aprendes pero no me parecía sensato meter un modelo súper complejo que incluso me va a costar explicarlo así de una manera pedagógica para que no entendamos nada a nadie no sé si al final se habrá entendido algo y he conseguido espectacular creo que nos estamos iniciando muchos con esta presentación este acá Pablo pregunta cómo se seleccionan esas variables bioclimáticas ahí hay un conocimiento previo del investigador que tiene sospechas que ciertas variables tienen influencia o se se seleccionan medio arbitrariamente todas las variables no la selección de variables ya que he puesto estas por por ilustrar pero en este caso para este ejemplo concreto la selección de variables se hizo de estudios de estudios y periódicos previos en otras regiones de todo se calcularon los índices bioclimáticos de porcel pero claro el patógeno este patógeno tiene diversas especies su comportamiento es distinto su comportamiento polífago que es decir en cualquier modelización sea de sileia sea de cbs sea del patógeno que sea hablo de las que tengo más experiencia la selección de variables climáticas o bioclimáticas se tiene bueno yo creo que se debe hacer atendiendo los conocimientos previos del comportamiento de esa enfermedad en otros lugares asumiendo que la epidemiología seguramente va a cambiar bien una cosa Juan y quería añadir aquí y a propósito ahora en las bases para obtener información bioclimática han aumentado nosotros aquí usamos WorkClim la versión 2 a la resolución de no sé qué grados bueno que al final es una resolución de un kilómetro cuadrado pero bueno ahora esta era FisLine no sé si la conocéis es una base de datos climática que bajo Copérnicus que esa tiene datos desde 1950 hasta la actualidad con resolución horaria a nivel de hora que puedes agregar a nivel de día o sea quiero decir que en esas cosas hemos avanzado muchísimo y en relación a esto vos estás tomando de bases por ejemplo en un paquete de R directamente el raster ahí sí bueno tal tal coordenada tal variable climática pero qué pasa cuando hay estaciones meteorológicas in situ también se puede digamos construir esa base de datos de la variable climática en base a estaciones terrenas obvio a ver esto es importante aclararlo esta área aunque yo he dicho que es una área de prospección pequeña al final cubre unas 120.000 hectáreas no tenemos al final en este caso de tipo de datos que son datos en redes de localizaciones es decir tú cada celda la tienes que caracterizar con tu variable con la variable climática que crees que puede explicar tu variable respuesta que es la presencia de Sileia entonces no sé si es posible Juan que tengas 833 bases meteorológicas seguro vale entonces por eso se hace uso de grandes bases de datos bioclimáticas en lo que usas haces un tratamiento previo es decir yo aquí os muestro ya lo bonito esto porque aquí lo que hemos hecho es trabajar con la hay un proceso de data curation muy grande porque tú tienes que extraer la información de la base de datos de la web a cada una de tus celdas o sea hay un proceso de curado de datos importante ahora bien si tu área de prospección es más pequeña imagínate que tú aplicas este modelo en un campo en el que tú partes tu parcela o de una hectárea o dos hectáreas en celdas más pequeñas pensando en reproducir este ejemplo y si que tienes información pormenorizada pues no sé de humedad en cada una de tus áreas obvio la puedes utilizar con sensores distribuidos claro depende claro esto es un término medio porque hemos aplicado la modelización para un área de prospección pues de unas 100.000 hectáreas se puede expender a más pero también usar a un área más pequeña si si ahí justo están preguntando eso estas consideraciones a nivel intrafinca claro lo estás dando claro es que para nivel intrafinca para un área para una parcela experimental o no sé un campo de estudio de una hectárea de dos hectáreas o sea la información de grandes bases de datos climáticas no tiene ningún sentido porque ya su resolución es de un kilómetro cuadrado es decir si yo usara esto toda mi parcela tendría la misma temperatura no podría usar eso como variable para que me explique el fenómeno en el que estoy interesado y ahí nos movemos estamos trabajando con prevalencia en este caso y nos pasamos a incidencia en cada grid vamos a tomar un número de muestra y veremos los positivos de ese grid mucho más pequeño capaz que 10 metros cuadrados pero tendríamos que tener un sensor en esos 10 metros cuadrados que dé la información meteorológica en caso de que pienses que las variables bioclimáticas o climáticas son relevantes en el que al final en nuestros estudios pues casi siempre echamos mano de algún tipo de información climática para explicar nuestros fenómenos por ejemplo si me ocurre una finca con un riego que viene de un área y queremos ver el efecto del riego bueno ahí tendríamos si la enfermedad se está distribuyendo por el riego o algo si encontramos un patrón espacial como vos encontraste acá no daría que haya alguna y bueno ahí es importante Juan que hagamos porque ya te digo no hay un modelo único para resolver para contestar una cuestión epidemiológica esta modelización se puede digamos correr de la misma manera obteniendo resultados similares pero no igual no los mismos y con interpretabilidad distinta asumiendo por ejemplo datos geostadísticos eliminamos las celdas y al final tenemos un área de 100.000 hectáreas o lo que sea en los que tenemos puntos como he dicho antes de incidencia o bueno es que como ahora la prevalencia y la incidencia depende donde entendiendo incidencia como número de muestras que han dado positivo con respecto a un total de muestras tomadas y yo podría modelizar la probabilidad de presencia como un continuo vale no asociada lo que pasa es que la forma usando por ejemplo R in light te digo con lo que yo conozco la forma con la que defines las estructuras de vecindad es distinta y es más complejo se tiene que abordar de otra manera o sea que que estos mismos datos se pueden modelizar de muchas formas distintas y lo mismo para áreas más pequeñas para una parcela experimental aquí os pongo la semilla de bueno bayesiano análisis espacial o sea mi idea era eso un poco que es bayesiano que es espacial como correrlo desde R e isla una sintaxis relativamente amigable unos tiempos computacionales relativamente amigables porque vale para una parcela los tiempos el número de observaciones a lo mejor es de 100 200 pero ya modelos que el número de observaciones para grandes áreas son elevados los tiempos computacionales pueden ser descomunales o sea descomunales no se pueden soportar pero no estamos hablando de un minuto de hecho yo he corrido este modelo con una computadora muy básica y tres y no tuve problema pero gracias a todos estos paquetes nuevos que están optimizados tenemos la posibilidad esto es una consideración esta variedad bio 7 bio 3 bio 1 son de medias de una serie de 30 años efectivamente efectivamente sí pero ya os digo no son medias son medias de un periodo de 30 años y hay dos versiones en WorkClean esta V1 y V2 yo trabajé con la V2 muchísimo cuidado si empezáis a explotar bueno eso está bien documentado pero hay que documentarse bien y ya digo nuestros últimos trabajos aquí en la unidad es para abordar otro tipo de análisis epidemiológicos son como modelos espaciales pero no en el contexto bayesiano ni jerárquico hemos usado la base de datos era 5Land que tiene desde o sea recogesco la serie histórica desde 1950 hasta la actualidad en datos horarios que puedes agregar a nivel diario ¿cómo se llama esa base? perdón era 5Land si quieres la escribo por el chat dale dale escríbela igualmente trataremos de compilar toda la información en la descripción del video que justo nos estaba preguntando a Norita Andrada era 5Land bien eso estará en paquete de R ya en día hoy no no eso hay que procesarlo y eso lleva lo suyo eso lleva lo suyo lo digo por experiencia Anaís la chica en un trabajo eso lleva buen trabajo pero claro y es una resolución es una muy buena resolución pero para trabajar con áreas de prospección o sea con áreas de estudio pues a nivel de regional o a nivel de país o sea quiero decir y es totalmente libre ¿no? sí 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 de libre acceso sí otra pregunta que se repitió fue si hay alguna recomendación en cuanto al número mínimo de observaciones para que se ajusten bueno contra más número de observaciones que tengas pues muchísimo mejor a ver al modelizar aquí sí que hay una variabilidad entre el número de muestras que obtenemos en cada una de las celdas o sea el número de muestras que recogemos en cada una de las celdas eso evidente lo que pasa es que ese efecto digamos ese efecto que podría haber debido a que hay una desigualdad en cuanto al esfuerzo de prospección en cada una de las celdas se disipa por nuestra propia modelización que es una modelización binomial en el que tú modelizas la probabilidad de presencia en base a tu tamaño muestral y a la observación de tu fenómeno de interés vale entonces y un poco la hemos escogido esta verosimilitud binomial porque los datos se corresponden el binomial es una generalización de los experimentos Bernoulli estoy hablando ahora en términos estadísticos es cuando tú repites un experimento independiente y solamente hay dos posibles resultados yo lanzo una moneda y los dos posibles resultados pues cara o cruz puedo elegir el éxito que sea cara entonces si repito el lanzamiento de esas monedas el lanzar una moneda es un experimento Bernoulli y el lanzar muchas en experimentos independientes se asemeja a lo que es podemos definirlo en términos probabilísticos o aproximarlo con una distribución binomial y es por esa la razón que basado en la naturaleza de nuestros datos por eso yo le he presentado la verosimilitud que se cogió para el modelo es la binomial tú puedes tener datos de conteos solamente yo que sé el número de yo que sé de bichos que he observado o no sé del bichito A que he observado en el cuadro A y la verosimilitud sería distinta sería por ejemplo una poasón pero en inglés está claro es que ahí son temas es que ya son temas son palabras son muchas cosas Juan sí es infinito es infinito el tema y súper interesante porque todos deben tener sus datos sus muestreos y habrán transitado diferentes cuestionamientos por ejemplo si vos tenés ese dato de enfermedad y por otro lado tenés el dato de los vectores que andan a la vuelta en cada grid es ahí tendría la abundancia de tal por ejemplo tal insecto en esos mismos grids que tenemos la prevalencia la cantidad y ahí es más porque ahí son dos variables ahí las propuestas son siempre mi recomendación es intentar abordar el problema a trocitos porque si intentamos comernos la tarta de golpe nos vamos a estrellar y la comprensión del problema o sea no vamos a ser capaces de comprenderlo los problemas epidemiológicos son muy complejos intervienen muchísimos factores entonces yo creo que tenemos que ser capaces como de dividir el problema empezar por algo sencillo luego aumentar complejidad y ver si esa modelización propuesta es capaz de responder nuestra duda epidemiológica hipótesis yo creo que ya estamos medio cerrando no sé si bueno hay muchos saludos Elena felicitándote por la exposición agradeciendo bueno son todos la verdad que son muchos muchos los mensajes yo tenía una preguntita mía no sé si para cerrar o queda alguna más pero si en base a nuestro muestreo y al esto que acaban de decir el número definimos también el grid o el grid tiene una definición media estándar el grid es previo al muestreo ese grid Juan en este caso sí que vino martado por la estrategia de vigilancia epidemiológica de la zona marcada por la normativa europea en cuanto a las medidas de emergencia frente a si leyes fastidiosas que es un patógeno cuarentenario en Europa y un patógeno prioritario pero ponele que vos tenés un muestreo que no estaba prediseñado como este que está bien hecho y salís a muestrear y bueno cada tanto sin una sistematicidad muy precisa salís a la búsqueda de casos positivos negativos no vos podés definir el grid a posteriori digamos del muestreo este grid de análisis no de muestreo a ver lo podrías definir o también podrías abordar el análisis asumiendo que los datos son continuos datos geostadísticos que no están asociados a ningún grid pero la modelización es distinta la verosimilitud no es distinta porque tus datos tienen la misma naturaleza vale pero la definición de la estructura espacial sería distinta habría que borrarla distinta porque los datos son distintos claro con eso ya te digo ahí habría que valorarlo y de hecho en los artículos que os propongo donde están bueno están publicados como he dicho en dos repositorios públicos en el artículo en el trabajo de Sendoya y tal se modeliza la epidemiología de Sileia en la zona demarcada de Alicante y en la zona demarcada de Puglia en Italia y bajo datos relativamente similares se hacen dos propuestas es un muy muy buen artículo lo digo yo que trabajo con la primera autora lo digo muy en serio porque digamos ahí a nivel didáctico también es a nivel científico lo es pero a nivel didáctico para vosotros os da una perspectiva de como datos más o menos de la misma naturaleza la modelización que se aborda es distinta porque una tiene en cuenta datos en un grid igual es un análisis similar al que yo he presentado aquí pero son los datos de la campaña de 2017 de Sileia fastidiosa vale y el otro como no está asociado a ningún grid se modeliza con un modelo geoestadístico la verosimilitud es similar la construcción del modelo es similar pero hay diferencias en cuanto a la definición de la estructura espacial y eso hay que documentarse y verlo bien o sea me costaría explicarlo vale bien 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 hay que analizarlo con sí pero claro es lo que hablábamos el mismo problema múltiples modelizaciones posibles yo creo que hay que tener claro pues eso las bases de nuestro modelo para luego saber cómo interpretarnos los resultados porque si no hay una última pregunta y ahí sí ya te libero Elena porque la verdad que Carla Carolina dice estos enfoques vallesianos nos permiten integrar datos experimentales de parcela que dan información a priori con modelos epidemiológicos de una enfermedad a nivel regional y generar mapas de riesgo ocurrencia ¿no? un statement medio que supongo que está preguntando por la construcción de previas no informativas eso bueno la verdad yo voy a ser sincera solamente trabajé con previas no informativas o sea construí mis propias previas en el desarrollo de mi trabajo fin de máster esa es la verdad siempre suelo trabajar bajo contextos de previas no informativas o que a veces se llaman weekly informative priors ¿vale? porque al final todo introduce información como he dicho antes uno de los talones de Aquiles o bueno para mí no es un talón de Aquiles pero bueno un punto que se pone en entredicho del uso de la inferencia bayesiana es la definición de las previas ¿vale? porque claro las previas en este ejemplo de juguete como habéis visto tiene o sea tiene implicaciones en la estimación de la posterior ¿vale? entonces sí probablemente es posible que tú puedas digamos incorporar tendrías que construir tus propias previas y eso ya es un proceso distinto informarle al modelo de esas previas pero sí todo lo que sea justificado claro pero tú puedes construir previas informativas obviamente yo siempre trabajo lo que he trabajado en contexto de no informativo de previas no informativas debería ser más sí 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 lo que a ver pero si tú tienes esa información una de las potencialidades no solamente es una debilidad del enfoque bayesiano es que tú puedes incorporar conocimiento previo ¿vale? simplemente hay ver cómo hacerlo y que te funcione bien en tu modelo lo que sí que yo sí que aconsejo la experiencia también que tras varias revisiones de varios artículos en bayesiano pues que si utilizamos metodología bayesiana es importante hacer un análisis de sensibilidad de previas es decir probar con diferentes previas bajo el contexto te estoy hablando no informativo para ver que el uso de las previas no está teniendo influencia en tu resultado en la robustez de tus resultados y eso siempre es interesante excelente creo que responder bien la pregunta bueno Elena muchas gracias la verdad que clase magistral la he disfrutado y fue una hora y media súper súper bien invertida para para ver lo que se puede hacer en nuestros análisis me hubiera gustado estar un poco más tranquila al final porque he visto que me pasaba el tiempo y ya me he puesto quería no quería dejar los detalles más como que al final los más interesantes porque al final es como el colofón final donde ya junto todos los ingredientes pero ya te he dicho bueno antes cuando hemos hablado al principio que es que no me no me gustaba no me apeteció la idea de empezar a hablar de modelización jerárquica bayesiana sin tener un poquito de conocimiento previo de lo que estamos hablando porque es que si no muy gentil de tu parte de tomarte el tiempo de preparar toda esa introducción teórica la verdad que muy 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 provechosa para todos nosotros bueno Elena ahí te habla Vicky también muchas gracias queda el contacto de Elena también cualquiera que lo necesite ella trabaja muy activamente en esta área de epidemiología regional así que es una una gran consultora y muy 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 amable muy la verdad que siempre veo una predisposición bueno encantada y muchas gracias venga hasta luego estamos en contacto Elena nos vemos saludos a todos hasta la próxima mandaré mail para nuevas informaciones adiós adiós a todos adiós